Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su emisora municipal de Radio y Televisión. Onda Minera, bien hallados, bien halladas si ya se encontraban entre nosotros, viendo la televisión o escuchando la radio en cualquiera de los dos formatos. Vamos a continuar con la ronda de entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Nerva, de los cuatro partidos políticos que se presentan por esta circunscripción. Ya saben que en Onda Minera, su casa, comunicación pública local, estamos llevando a cabo durante estos días de campaña una programación especial que ha incluido debates en la semana pasada, sectoriales, con diferentes candidatos, prácticamente durante toda la semana, y que en esta última se dedica a las entrevistas. Ya por estos estudios han pasado el candidato de Independientes Nerva, el señor Gallardo, el del Partido Popular, señor Lozano. Hoy vamos a hablar con la candidata a la alcaldía de Nerva por parte de Adelante Nerva Izquierda Unida, con Dolores Cabello, que por cierto es la única mujer candidata de las cuatro candidaturas que proponen candidatos para el próximo 26 de mayo. Y mañana concluiremos con José Antonio Ayala por parte del Partido Socialista Oro Español. Ya saben que estas entrevistas, como los anteriores productos que les hemos ofrecido, pueden ustedes seguir en directo, en diferido, por la radio, por la televisión, online, y lo verán en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales que pueden compartir con nosotros en Onda Minera, RTV Nerva. Vamos a saludar sin maldición ya a Dolores Cabello. Dolores, buenas tardes, bienvenida. Hola, gracias, buenas tardes. Usted, al igual que el resto de candidatos, es de sobra conocida en este pueblo, pero si me permite, vamos a hacer una pequeña introducción, como hemos hecho también con el resto de candidatos. Bueno, pues Dolores Cabello, como digo, es la única mujer de las cuatro candidaturas que se presentan a los comicios locales del próximo 26 de mayo. Ella es, como saben ustedes, sevillana de nacimiento, pero de adopción nervense desde hace ya muchísimos años. Lleva entre nosotros. Está casada, tiene un hijo, trabaja como administrativa, como cooperación del mueble local y también en una empresa de la Sierra de la Cena dedicada al sector cárnico. Formó parte de la Comisión de Seguimiento del Vertedero de Residuos Tóxicos y Peligrosos, cuando funcionaba. Ha ostentado la presidencia de la Banda de Música Villa de Nerva y ha formado parte también de la Asociación de Empresarios de Nerva y de la AMPA García Lorca del Colegio Público Maestro Rojas. Como digo, es una mujer suficientemente conocida como el resto de candidatos en nuestra localidad también. Ustedes la pueden identificar claramente. Bueno, pues vamos a arrancar con esta campaña intensa que están llevando ustedes. Acabo que a mí me gustaría saber cómo la está llevando usted para ser la primera que hace. No sé si se encuentra bien. Bueno, yo la veo bien, desde luego, ¿no? Pero quiero que me comente usted las sensaciones, en fin, cómo está viviendo este contacto con la política local. Pues bien, bastante bien. Pero antes de contestarte a tu pregunta, quisiera hacer una aclaración, porque creo que es importante con respecto a una alusión que precisamente allí hiciste en la entrevista del otro compañero. Y es que se trata que hiciste alusión al grupo político nuestro, Adelante Nerve Izquierda Unida, como los comunistas de Adelante Nerve Izquierda Unida. Entonces, yo quería aclarar a todo el mundo que nos está escuchando, porque el proyecto de Adelante Nerve Izquierda Unida es un proyecto de integración de personas de izquierda, de personas que son comunistas, de personas que son de Izquierda Unida, de personas que son de Podemos, de personas que son socialistas por convicción. Entonces, son todas personas muy comprometidas con Nerva. E incluso, yo me atrevería a decir, incluso, que hay personas que son de otras corrientes políticas que apuestan también por nuestro proyecto, por Adelante Nerve Izquierda Unida, porque se han dado cuenta que es el único proyecto real y viable para sacar a Nerva de donde se encuentra ahora mismo. Entonces, quiero hacer llegarle a todas las personas que Adelante Nerve Izquierda Unida es un proyecto de integración total de personas de izquierda, porque realmente la izquierda de Nerva la representa Adelante Nerve Izquierda Unida. Y quería aclarar ese pequeño detalle. Sin problema. Bueno, usted entenderá que yo ni mucho menos hice ese comentario de forma peyorativa, ni mucho menos. Y además lo dice con convicción de raíz, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque tiene esa raíz comunista. Por supuesto, por supuesto. La historia marca... Aclarado, sin problema. No, no. De hecho, la historia marca... Mejor dicho, la historia está marcada y hay una serie de acontecimientos, de grupos de personas, pero esa confluencia ha llegado a día de hoy a lo que es este proyecto. Y por eso quería aclararlo porque... Es una familia donde no solamente están los comunistas, sino que están más personas de izquierda. Exactamente. Es una gran base porque han sido unas personas que han trabajado muchísimo por Nerva y que, bueno, pues después nos hemos ido sumando más personas, personas que somos comunistas, personas que somos... Aclarado, no se preocupe. Exactamente. Aclarado, sin problema. Dígame, ¿cómo se está encontrando en esta campaña electoral? Muy a gusto. Con mucha ilusión. Con muchas ganas de que llegue el día 26 y el día 27 después para empezar a trabajar. Muy bien. La verdad es que muy bien. Ha sido una experiencia nueva totalmente, pero aún así la estoy disfrutando tanto que creo que se va a poder repetir en ocasiones posteriores. Sí, sí, porque me ha gustado. Me está gustando, me está gustando. Oiga, la aclaración que ha hecho me da paso también a preguntarle. ¿Usted entonces no es militante de Izquierda Unida, no? O sí lo es? Sorpréndame, no lo sé. Le pregunto porque lo desconozco. ¿Es usted militante de Izquierda Unida? Sí, no lo sabía. ¿Y desde cuándo? ¿Cómo llegó usted a esta casa? A ver, yo llegué a Izquierda Unida siempre he sido una persona con afinidad, evidentemente, y llegué sobre todo a esta casa a finales del año pasado. Bueno, más que a finales del año pasado, a finales de verano. A finales de verano, sí. Porque digamos que tenía mi afinidad como idea, pero como propiamente implicación a finales de verano. Y a raíz de eso ya se empezó a fraguar el proyecto que hoy en día estamos presentando aquí en nuestra campaña. Y bueno, me plantearon el participar de forma directa, el vincularme de forma directa. Vi que era una buena oportunidad. En la asamblea local ha apostado todas las personas, todo el mundo. Y yo pues acepté la propuesta y bueno, pues entonces... Se da cuenta que es la primera persona en mucho tiempo, bueno, en mucho tiempo. Yo creo que el reino bonito esto, que no viene de esas profundas raíces, perdón, pero es así, comunistas como Isa Lancha, Óscar Collado, como Verónica Domínguez, que han mamado todo esto desde pequeñito. Pero, a ver, quizás sean más bien terminologías distintas, pero la esencia y el fundamento sigue siendo igual. Porque pienso que el comunismo es mirar por el bien y el interés de todas las personas. Y yo, precisamente, nosotros, precisamente, en nuestro proyecto es una cosa que está sumamente marcada. El eje principal de nuestro programa electoral son las personas, el bienestar de las personas, el buscar ese tipo de vida que aquí se ha ido perdiendo poco a poco, al cabo de los años. Y eso me lleva a decir que... Es común, y eso es común en esta ideología de izquierda. Claro, exactamente, exactamente. A ver, soy de izquierda de mi edad, pero no quita que yo tenga mis pensamientos también. Y bueno, es lo que he dicho antes, que el hecho de que aglutinemos a personas de distintas nomenclaturas, por así decirlo, no quiere decir... De distintas familias de izquierda. Exactamente, exactamente. Pero, al fin y al cabo, somos personas de izquierda que estamos comprometidas con Nerva y que queremos sacar a Nerva del bache en el que se encuentra. Eso es lo más importante. Oiga, ahora me habla del eje central de su programa electoral y un par o tres anotaciones que tengo hechas para que usted me las aclare. Pero antes, quiero comentarle con qué expectativas están ustedes de cara del próximo domingo. ¿Expectativas reales? Sí, a ver, las expectativas son muy buenas. Nosotros salimos a ganar, salimos a ganar. Sobre todo porque nuestro mayor interés es obtener la mayoría absoluta, porque así vamos a tener posibilidades de plasmar todas nuestras políticas de la mejor manera posible. Y pensamos que como nuestro programa es el mejor, evidentemente, estamos convencidos además de que es la única opción que tiene Nerva para recuperarse y para resurgir. Por lo tanto, con vistas a las próximas elecciones, pues, a ver, nosotros pretendemos obtener la mayoría absoluta, evidentemente, y de hecho, creemos que tenemos muchas posibilidades de alcanzarla. Desde el 83, ¿no? Gana el PC, en este caso Izquierda Unida o Adelante Nerva, como quiera denominarla en este pueblo. Muchos años. Pues sí, por eso ya es hora. Muchos años, muchos años. Sí, sí, sí. Oiga, ¿vió usted ayer la entrevista del candidato de Partido Popular? Sí, tuve oportunidad de ver algo. Sí, sí, algunos minutos, sí. Comentó que si, en el caso de que el PSOE no sacara la mayoría absoluta, que como saben ustedes, está cifrada en siete concejales, lo primero que iba a hacer era llamarles a ustedes para formar gobierno. Lo escuché, sí, sí, lo escuché. Pues, bueno, yo lo más que puedo decir que nosotros no estamos ni en contra ni en favor de los pactos, de los acuerdos. Pero sí es cierto que, como te he dicho antes, nuestro primer propósito es obtener una mayoría porque queremos llevar a cabo nuestro programa, porque de hecho es un programa grande, es un programa con muchísimas propuestas y queremos llevarlo a cabo. Entonces, lo que no vamos a anticipar hechos, no vamos a crear hipótesis y vamos a esperar a que llegue el día 26 por la noche y el día 27 ya hablaremos. Pero ahora mismo nuestro primer planteamiento es que nosotros vamos a apostar por ganar y por la mayoría absoluta. En caso de que no hubiera mayoría, perdóname que insista, ¿ustedes por qué optarían, por derecha o por izquierda? No te lo podría decir, Polito. No me lo puedes decir. No, no, no. No te lo podría decir porque se trata… ¿Eso quiere decir que sí hay posibilidad de que optaran por la derecha? Ni te voy a decir una cosa ni te voy a decir la otra. Lo que te puedo decir ahora mismo es que lo único seguro es que tenemos que esperar unos resultados. Sí, está claro. Eso es lo único que hay seguro. Entonces, hablar por hablar es crear falsas expectativas, dar lugar a falsos, no sé, no pensamientos, pero sí dar lugar a comentarios que no son necesarios y la cuestión ahora mismo es que nosotros, nuestro primer propósito es obtener la mayoría absoluta. Ya después veremos. Si ustedes ganaran las elecciones pero sin mayoría absoluta, ¿de acuerdo? ¿Entenderían que otras fuerzas pactaran para arrebatarles esa mayoría? Hombre, en el tablero político todo es posible. Esto es como un juego de ajedrez. Hay que mover piezas y el final de la partida habrá que ver el día 26 por la noche. Bueno, está claro que no vamos a conocer nada hasta el domingo por la noche o al día siguiente. Dígame, ¿cuáles son los ejes nucleares, los básicos de su programa electoral? ¿Por dónde pasa? Pues por el empleo. De hecho, en nuestro programa está preparado, está elaborado de manera que hemos ido priorizando temáticas, áreas y la primera es el empleo con 16 puntos. Y, bueno, lo más importante, por decirlo así en líneas generales, es que hemos apostado por lo que es, evidentemente, instaurar la bolsa de empleo rotatorio en el ayuntamiento para que haya un reparto justo, objetivo e igualitario del trabajo y que todos los nervenses tengan opciones a optar por el empleo municipal y a erradicar el enchufismo del peso que hay en el ayuntamiento hasta ahora mismo. Y, después, otra de las líneas que tenemos también es el fomento de la creación de empleo, que es una línea. Grosso modo, tenemos distintas propuestas. Una de ellas que te voy a comentar a título informativo es la creación de una línea de crédito a coste cero porque creemos que es importante que en los primeros pasos de la persona autónoma o del empresario exista una liquidez que le pueda facilitar el inicio de su actividad económica y, evidentemente, eso va a dar lugar a una creación de empleo de calidad y digna. Porque, de hecho, nosotros pensamos que, aparte de lo que es el fomento de empleo, también es importante el mantener, el consolidar el empleo que ya hay constituido. Eso es fundamental porque tenemos poco empleo y debemos trabajar todas las líneas posibles para que sea un efecto global y que después se transforme en un mejor bienestar en el pueblo, evidentemente. Lo que sí es cierto es que, como conclusión, yo podría decirte, porque tenemos muchas propuestas y yo invito a la gente a que lean el programa con detenimiento, el programa nuestro, y es que una conclusión es clara y es que hasta ahora el PSOE no ha apostado por el desarrollo empresarial porque, de hecho, yo he curioseado en la documentación de presupuestos y hay una partida de un importe de 6.500 euros sobre un presupuesto de gasto que engloba 4.600.000 euros. Hay una descompensación tremenda y eso nos indica que el PSOE no ha apostado en absoluto para nada lo que es por el desarrollo y el empleo aquí en Nerva. Y, sin embargo, nosotros sí estamos apostando por ello. Después, otra línea importante también, podríamos tocar el tema de economía. Tenemos distintas propuestas, como, por ejemplo, revisar las tasas municipales, realizar alguna serie de bonificaciones en algunos impuestos determinados. El tema de presupuesto es importantísimo. Importante porque los presupuestos ahora mismo, digamos, que no dan el resultado que deben de dar porque no están bien planteados y no dan como resultado una buena eficacia en la vida de Nerva. Ahora mismo la base de los presupuestos está destinada a festejos y la verdad es que... La base del presupuesto está destinada al capítulo 1, que son las nóminas de los empleados del ayuntamiento. No nos confundamos, no nos confundamos. Yo me refiero no a gastos corrientes, yo no me refiero a eso. Yo sé que la parte global mayor se destina al capítulo 1, pero lo que es dinero que sí se puede manejar y que sí se puede trabajar con él en los presupuestos, ese dinero está destinado en gran mayoría a lo que es festejos. Y cuando en un pueblo hay una deuda tan grande y hay una escasez de empleo, lo más importante es quizás darle la vuelta a esa, digamos, que estructura que tienen los presupuestos y destinarles y darle una mayor prioridad a lo que es el empleo, los servicios sociales, la cultura, la educación y bueno, ya después evidentemente dedicar también al mantenimiento, al cuidado de edificios, de calles, pero creo que los festejos, lo que es fiesta en sí, habría que observarlo con gran detenimiento. ¿Ustedes no creen que eso pueda crear empleo indirecto también en la población? Sí, pero, a ver, sigo apostando, seguimos apostando, seguimos apostando por lo que es la creación de empleo de calidad porque es que el empleo no se puede delimitar a momentos puntuales o meses puntuales del año. Debemos de tener aquí en Nerva una población que tenga un empleo los 365 días del año. Por lo tanto, el tema de festejo, aunque repercuta beneficiosamente, evidentemente, en lo que es el empleo, directo o indirecto, pero no es suficiente. Por lo tanto, hay que invertir, o mejor dicho, hay que revertir lo que se dedica a festejo y dedicarlo a otras partidas que son mucho más necesarias y mucho más prioritarias. Me permite que le pregunte, antes de continuar con su eje, y ya que estamos en materia económica, empleo, el punto número 5 que tienen de la línea de crédito que ha comentado, ¿no? Con la finalidad de impulsar los primeros pasos de la actividad económica que favorezca la creación de empleo, ¿esto cómo lo hacen ustedes con un ayuntamiento que es uno de los más endeudados que hay en este país? Pues sí, la primera parte es cierta, evidentemente, que es uno de los ayuntamientos con una deuda tremenda, grandísima, porque durante años y años el PSOE la ha ido engordando y no la ha ido reduciendo, que es lo que tenía que haber hecho. Pero bueno, nosotros tendremos que hacer un estudio exhaustivo de la deuda que existe. Digo exhaustivo porque hasta que no entremos no sabremos exactamente a cuánto asciende esa deuda, sabemos que es astronómica, pero cuando nosotros estemos gobernando, tras realizar el estudio de la deuda, el estudio de los presupuestos, nosotros destinaremos una partida a crear esa línea de crédito para destinarla a la creación de empleo a personas que quieran darse de alta como autónomos o crear su pequeña empresa, que yo creo que es muy importante. Y estas cosas, ¿por qué no las tienen? ¿Por qué no se las ofrecen ya los ciudadanos en el programa ya más caídos? Porque el programa... Lo de la línea de crédito, que me parece una idea fantástica, pero si estamos en deudadas hasta aquí, no, hasta más arriba, ¿cómo vamos a prestar nosotros dinero si estamos para que nos presten a nosotros dinero? Sí, pero, a ver, es que tenemos que plantearnos la situación según la perspectiva y tenemos que transponer nuestra mente en lo que es una mente empresarial, por así decir. A pesar de la deuda que hay, tendremos por obligación que fomentar el empleo, porque esto es una especie de círculo de flujo económico que si no lo activamos nunca vamos a romper lo que es la situación de bienestar aquí en el pueblo, lo que es la creación de empleo y, por supuesto, todo eso después a la larga va a repercutir en reducir también esa deuda. Es decir que el apostar por una línea de crédito a coste cero es beneficioso y es posible. De hecho, existen otros ayuntamientos que la están llevando a cabo. Si el problema es tener suficiencia económica como para llevarla a cabo. Hipólito, te puedo asegurar que existe posibilidad, después de los primeros estudios que hemos hecho de la documentación que tenemos con respecto a los presupuestos, que existe la posibilidad, porque si no, no estaría ahí plasma en el programa, porque tal cual tenemos la situación ahora mismo en nuestro pueblo, no estamos ni para tirar cohetes, pero tampoco para vender humo. Entonces, tenemos que tener los pies en la tierra, saber lo que hacemos y lo que ahí está en el programa son realidades que se van a llevar a cabo. ¿Me permite que le pregunte por otra realidad? La renta básica, me imagino que me la iba a sacar usted, ¿no? ¿Pondrá en el matcha el programa este de renta básica con dotación presupuestaria propia? ¿Con qué dotación? Si tenemos los presupuestos cogidos con pinzas, ¿de dónde sacarían ustedes para meter en esta renta básica? Te vuelvo a ampliar más o menos el mismo planteamiento. Ahora mismo quizás tengas tú en mente una estructuración de los presupuestos que no sea la más idónea. En la que no se puede hacer nada. Claro, que no sea la más idónea. Por eso he dicho desde un principio que el planteamiento que hay de presupuestos no es el más idóneo, no es el más correcto, no es el más eficaz para la población de Nerva. Y claro, eso lo ha hecho el PSOE, pero no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos nuestro propio planteamiento y sabemos que de ahí se puede llevar a cabo el punto que hemos hablado antes de desarrollo empresarial, lo que es aquí en Servicios Social el planteamiento de lo que es la renta básica y algunas que otras cosas más. ¿Y de qué dotación estamos hablando? ¿Han hecho ustedes algún cálculo? No, eso aún no porque evidentemente son detalles minuciosos que hasta que no estemos con completo y total control de la información no vamos a cerrar ese punto. Pero sí es cierto que lo que es la renta básica es algo importante que nosotros también apostamos por. Vale, aparte del empleo, la economía como uno de los ejes trascendentales de su programa electoral, ¿qué podemos destacar también? A ver, creo que otro de los temas a destacar también, evidentemente, en medio ambiente es el tema del vertedero. De todo el mundo es bien conocida la postura que tiene Adelante Nerva Izquierda Unida, es una postura que apuesta por el cierre del vertedero, una postura que apuesta por exigir responsabilidades a las administraciones y a las empresas que han habido, tanto propietarias del vertedero. Y, por supuesto, a raíz de ese análisis, de esas responsabilidades, pedirle a la Junta de Andalucía las indemnizaciones que le corresponden a los nervenses porque es que la Junta de Andalucía ha incumplido las competencias que le correspondían y totalmente ha hecho caso omiso a lo que es frenar la entrada de camiones de residuos al vertedero. Y, ya por último, pues, evidentemente, pedirle, exigirle a Ditesa lo que es la seguridad, la regeneración de la zona y el mantenimiento de los puestos de trabajo que existen en el vertedero. Sí, sí. Porque son ya varias elecciones las que llevamos con este asunto, ¿no? Es uno de los más trascendentales, ya lo comentábamos en el debate, el tema del vertedero. ¿Usted cree sinceramente, con la mano en el corazón, de que esto lo podemos cerrar? Sí, sí, sí. Hoy en día creo que se puede cerrar, por supuesto que sí. Porque si no, tampoco nosotros lo estaríamos planteando en nuestro programa. Lo primero y lo más... Pero, permítame, es que se está planteando en programas desde hace cuatro legislaturas. Ya, pero desde hace cuatro legislaturas, quien ha venido gobernando ha sido el PSOE y el PSOE ha hecho caso omiso a todo lo que se ha venido haciendo en contra del cierre del vertedero. El PSOE en ningún momento ha prestado atención a lo que es la defensa de los intereses de los nervenses. Siempre ha estado de parte y sumiso de lo que es la Junta de Andalucía y de las empresas del vertedero. Entonces, claro, es muy difícil que de un gobierno que no apuesta por el cierre del vertedero se llegue a efectuar en una legislatura. Es sumamente difícil. Pero, claro, hoy por hoy el vertedero está colmatado. Está completamente lleno, no lleno, sobrepasado. Quiere decirse que es un proyecto que hay que clausularlo, que hay que cerrarlo. No hay más allá. Bueno, ya no está gobernando el PSOE en la Junta de Andalucía. Sí, evidentemente. Hasta enero estuvo el PSOE y ahora tenemos al PP, gobernando la Junta de Andalucía. Y ciudadanos. Y bueno, sí, evidentemente. Y estamos bajo una misma situación, algo muy similar. Hasta ahora no se ha hecho nada con respecto a ese cierre. Por eso nosotros nos vemos obligados a, primero, por convicción y porque es algo que lo vemos muy necesario para el bien y para el futuro de Nerva, seguir, evidentemente, insistiendo en ese cierre del vertedero. Claro que sí. ¿Y de qué mecanismos dispone una administración local para conseguir esto cuando hablan ustedes? Usaremos todos los mecanismos a nuestro alcance. ¿De qué? ¿Podemos hacer algo desde la administración local cuando todas las competencias están en la administración regional? Pues la administración local se ve con la obligación de presionar y de enfrentarse a las administraciones superiores porque tiene a sus espaldas el peso y la confianza de todos los ciudadanos que le han votado. Por lo tanto, eso es una loza, una loza que puede mover montaña. Por supuesto que sí. Yo sé que son trámites burocráticos complicados, difíciles, porque hay que enfrentarse a una gran empresa y, por supuesto, siempre es la sensación de estar enfrentándose a Goliad, pero no quiere decirse que no se pueda hacer porque la lucha nosotros la vamos a entablar y vamos a buscar el cierre del vertedero. Por supuesto, tenemos que empezar desde el gobierno en el ayuntamiento. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Oye, cuando hablan de indemnizaciones, yo creo que no hay dinero para pagarle la paciencia y la solidaridad de este vuelo. No hay indemnización que la pague, pero ya que lo tienen puesto ustedes ahí, ¿a qué se refieren concretamente con indemnizaciones? Las indemnizaciones nos referimos a que la Junta de Andalucía no ha sabido controlar la actividad en el vertedero. Se han producido derrames, accidentes de carretera por culpa de los camiones que han ido trasladando los residuos peligrosos, ha habido incendios en el vertedero, ha habido lo que son vertidos en el río Tinto, un elemento tan importante patrimonial nuestro y no se ha respetado para nada. Y después, por otro lado, la Junta de Andalucía no ha tenido en cuenta la proposición que se realizó, que se llevó a cabo en el Parlamento Andaluz en diciembre del 2014 para que se frenara la entrada de camiones aquí en el vertedero. Por lo tanto, todo tiene consecuencias y tiene repercusión. Y habrá que valorarlo, habrá que estudiarlo y evidentemente cuando se estudie se valorará y veremos a cuánto puede hacer de esas indemnizaciones. Pero Nerva se merece eso y más. Nos quedan apenas cuatro minutos. Ya hemos visto que lo más trascendental de este programa bascula en torno a la economía, al empleo, al medio ambiente. Se nos queda algo en el trintero porque tienen ustedes un programa amplísimo. Sí, sí, me gustaría referir algo con respecto al tema de cultura. Voy a dar un salto importante pero pienso que es muy necesario referirlo pasando por lo que es participación ciudadana, pasando por las políticas sociales, que todo es importante. Yo vuelvo a insistir, animo a todo el mundo a que lea el programa porque es sumamente rico, dinámico, transformador. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis, bueno, no en paréntesis, sino referir un detalle importante también en la cultura porque nosotros apostamos también por lo que es algo tan emblemático porque hablamos de vertedero como si fuera un emblema de Nerva y el vertedero no es un emblema de Nerva, ni mucho menos. Es un lastre para Nerva. Pero sí tenemos aquí otro emblema importante en Nerva y es nuestra banda de música Villa de Nerva. Yo puedo, para mí es un orgullo, para mí es un orgullo. Y además un tanto más historia que la propia Nerva. Exactamente, exactamente. Es una institución que tiene más de 130 años y Adelante Nerva Izquierda Unida apuesta muchísimo por lo que es la continuidad y el fomento de aumentar, de mejorar la situación que la banda tiene. De hecho, nuestro compromiso es firme. Somos el único equipo, el único grupo político que lo lleva recogido en el programa. Y lo curioso es que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que el PSOE, curiosamente, a pesar de que lleva dos miembros de la banda, curiosamente también uno de ellos, el presidente de la banda, no ha apostado, no ha hecho ninguna referencia en su programa. Nosotros apostamos por la banda de música Villa de Nerva porque es un emblema para Nerva y porque además es parte del patrimonio histórico cultural de nuestro pueblo y hay que cuidarlo. ¿Valizarla? Porque yo en los últimos años recuerdo que ellos nunca han querido dar ese paso del que sí venían ya en anteriores etapas y no hubieron un buen resultado. Bueno, te puedo decir que municipal la banda todo es cuestión de sentarse, plantearlo y demás. Lo importante para la banda, sea municipal o no sea municipal, es que exista una partida de presupuesto dedicado a poderla fomentar, a que podamos hacer crecer esa banda. Por lo tanto, sea de una forma o sea de otra, lo importante es que apostemos por ella. Muy bien. Pues estamos terminando. Hemos terminado, de hecho. Se pasa volando el tiempo y además con un programa tan extenso y amplio como el que tienen ustedes, desde luego. No nos vamos a ir sin antes recomendar que tienen ustedes un alto último de campaña, ¿verdad? Sí, evidentemente. Evidentemente, aprovecho además y voy a añadir un pequeño cambio que hemos tenido de última hora porque en nuestro cartel de anuncio de acto aparece que el acto se va a realizar en el teatro y no va a ser así, va a ser en la zona colindante del teatro, en el parque, sí, por motivos de preparación de aspectos técnicos con vista a las elecciones del domingo. Entonces, no nos ha importado, evidentemente. El día y la hora, lo mismo. El día es el día 24, a las 8 de la tarde tenemos nuestro acto de fin de campaña. Les invito a todos ustedes y, por supuesto, no solo les invito al acto de fin de campaña, también les invito a que el día 26 nos acompañen, acudan ustedes a realizar su derecho al voto, que realicen un voto consciente y serio y que sepan ustedes que el único voto posible para eso es Adelante Nerva Izquierda Unida. Muy bien. Dolores Cabello, muchísimas gracias. De nada, gracias a ti. Muchísimas suertes. Lo mismo te digo. Muy bien, amigos, amigas, hasta aquí llegamos con la entrevista a la candidata de Adelante Nerva Izquierda Unida con Dolores Cabello. Mañana concluimos ya la ronda de entrevistas con el candidato del PSOE, José Antonio, ya a la misma hora y en el mismo sitio y por los mismos medios, la radio, la televisión y después también tendrán la oportunidad de verlo por las redes sociales y en su canal de YouTube. Nada más. Muchísimas gracias por su atención. Intenten de ser felices.